Bueno chicos, a continuación les voy a... ¡Ay! 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 ¡Cuidado! ¡Pablito! ¡Cuidado! ¡Pastroncito! ¡Coquito! ¡Ya! ¡Para! 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 ¡Párate! Bueno, saloncitos de clases, me voy. No voy a decir tampoco que pasé buenos momentos acá. Niños, me insultaban diciéndome pollo gordo. Luciana que me choteaba. Los jalones de oreja del padre Emanuel. Pero sí, sí. Sí te voy a extrañar. ¿Ya te vas? El padre Emanuel ya prendió el carro y yo ya tengo las maletas listas. ¿Y ya te despediste de todos? ¿Para qué? Te apuesto lo que quieras a que me cuentes. Se va a nadar que me fui. Yo sí te voy a extrañar. Te he traído un regalito. Para que nunca te olvides de mí. ¿Un regalito? Ajá. Ah, ya. Un chocolate. Un libro. No me digas que me trajiste la Biblia autografiada por el Papa. Porque nunca pude negar que me venciste. La verdad yo no lo entiendo. No entiendo por qué lo hiciste. Tal vez... Perdón. Sé que no debía hacer eso. Pero es que... Eres una persona tan especial y diferente y... Es todo un honor para mí. Ser la última chica que besa a alguien que se va a convertir en sacerdote. Fue... Un... Lindo beso. Acabo de besar a un enviado de Dios. Fue lo máximo. Ha sido un beso celestial. Y yo no sé qué decirte. No tienes que decir nada. En verdad es una lástima que ya no nos volvamos a ver hasta que te conviertas en sacerdote. Ya no te voy a poder volver a besar. ¿Por qué no? Digo... No. No nos vamos a poder volver a besar. Pero fue muy hermoso, padre. Kevin. Lo voy a guardar siempre en mi corazón y nunca te voy a olvidar. ¿Nunca me vas a olvidar? No. Es que... Esto creo que es amor de verdad. Es amor puro. Es amor verdadero. Porque no me he fijado en ti por tu físico, ni por el dinero que tienes, ni por esas cosas que no valen la pena, sino porque en verdad eres un chico como ninguno. ¿En serio piensas eso? Sí. Pero bueno, tú tienes una misión que cumplir, ¿no? Y... Y lo nuestro no podrá ser. ¿No es así? ¿Qué mala suerte tienes, Kevin? Justo cuando te vas a volver cura, encuentras a la chica perfecta. Ay, me gusta tanto. Y lo más increíble. También le gusto. ¿Y si me quedo con ella? Hoy solo quise volver a verte. ¿Kevin? ¿No es así, Kevin? ¿Que lo nuestro nunca podrá ser? Bueno, por lo menos quedará una linda historia romántica, ¿no? Bueno. Quizás, ¿no? Quizás. ¿Qué vas a hacer, Kevin? No puedes renunciar a tu vocación por una chica. Ah, ya sé. Esta es una prueba que me ha puesto el señor. ¿Quizá qué? Quizás. Quizás es mejor que nos despidamos. Tengo que ir al seminario. Bueno. Adiós, padre Kevin. Nunca la voy a olvidar. Tengo que ir al seminario. ¡Gracias!